Bueno, yo al ser una persona con discapacidad, esto no me pasa, pero sí noto que a los comunicadores y comunicadoras les pasa esto frente a las personas con discapacidad. Bueno, les cuesta relacionarse con las personas con discapacidad, les provoca mucho temor y no saben cómo relacionarse, no saben qué terminología utilizar, no saben de qué manera formular las preguntas. ¿Y por qué? Bueno, porque hay desconocimiento, porque no se nos forma cuando estudiamos sobre estas temáticas. Y yo siempre digo que en el tema de la discapacidad se cuelan un montón de otras cuestiones que tienen que ver con las vivencias propias, con las concepciones propias que uno tiene sobre la discapacidad. Si hay un comunicador o comunicadora que cree que la discapacidad es una situación terrible, lo más probable es que en sus coberturas transmita eso, ¿no? Y cuando en otros temas las cuestiones propias o las valoraciones propias se pueden dejar afuera con mayor facilidad, en el caso de la discapacidad yo creo que no ocurre. Entonces, bueno, claro, tienen mucho cuidado al expresarse porque no saben cómo expresarse y tratan a la persona con discapacidad como si no fuese una persona muchas veces, ¿no? Y eso se ve en las coberturas.